Muy bien, en la cuestión de, hablábamos de que se presentaron algunos casos allá en Nabojoa, ¿cómo se pega, cómo se transmite? ¿Es contagiosa o no lo es, doctora? Sí, la transmisión es de persona a persona, tiene que ver una convivencia cercana con alguien que padece la tuberculosis, una convivencia con alguien familiar, un contacto cercano con un familiar, incluso personal con alguien que conmigo con nosotros del trabajo. Muy bien, ¿qué cuidados tenemos de tener? Pues obviamente no beber, pues quizá del mismo vaso, no compartir alimentos, ¿qué otras cosas son necesarias? En aquellos pacientes que ya están diagnosticados, el uso de cubrebocas, en el periodo donde está más infeccioso, ¿no? Al menos dos meses del inicio del tratamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas dejan de tomar su medicamento? Como te decía, el tratamiento dura seis meses, entonces es muy importante que la persona que está diagnosticada con tuberculosis complete los seis meses del tratamiento porque en ese caso la micobacteria se hace resistente si se resiste en el tratamiento. Y hablar de una resistencia de la tuberculosis, estamos diciendo que implica un tratamiento a largo plazo, ¿no? Ya con medicamentos que pueden de ir desde el año hasta los dieciocho a veinticuatro meses. Entonces, ese tratamiento ya involucra un manejo con medicamentos intravenosos, que esos medicamentos intravenosos pueden ocasionar complicaciones desde renales, oculares y hepáticas. Entonces, por eso es, hacemos un énfasis en los médicos en que se complete el tratamiento porque la resistencia de nicobacteria implica desde costos hasta calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tenemos el diagnóstico, el paciente complete su tratamiento porque es impresionante todo lo que perdemos al hacer una resistencia bacteriana. Gracias. 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 Gracias.